¿Qué es la posibilidad de la transición? 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 Primero, si hubo esas conversaciones, son un enigma. No sabemos qué dijo Michael y qué dijo Mickey. Esa es un folclor. Eso corre por la calle. Cultura popular, etcétera, etcétera. En caso de que hubiese no ocurrido, fracasaron. Bueno, de manera que yo intenté llegar a un acuerdo contigo. Tú te comprometiste o yo también me comprometí, pero después alguno de los dos se salió de la alianza. Esa es una cuestión que se tiene que medir en primer lugar. Lo que se intentó no funcionó. ¿Se debe seguir intentando? Evidentemente sí. Evidentemente sí. La situación de violencia es grave. Creo que, si no recuerdo mal, después de los sucesos o a partir de los sucesos o como consecuencia de los sucesos del 30 de abril hubo cinco muertos. Hay que agregar eso al inventario del fracaso, de las conversaciones que supuestamente ocurrieron y que lo comunican los comunicadores y que lo comentamos por teléfono, pero que en el fondo son situaciones muy etéreas sobre las cuales no podemos jurar. Ahora, partiendo de esas situaciones etéreas, se supone que se debe hablar de nuevo. Si hubo cinco muertos y si hay mayores riesgos de violencia, evidentemente se deben evitar. La negación al diálogo es una necedad. Yo creo que hay que hacerlo. Pero partiendo del hecho de cómo han fracasado todos los diálogos de la última década, no solo el histórico de Santo Domingo, sino uno anterior al de Santo Domingo que trató de iniciarse en el Palacio de Miraflores con bombos y platillos, como consecuencia de que el gobierno se niega a escuchar. El gobierno tiene una sola versión de la historia, de la vida y de la política amarrada en una ideología. El entendimiento de la realidad por parte de la oposición es más versátil y más heterogéneo. Deja de serlo si antes de los diálogos lo piensan mejor y hacen un programa conjunto. Esa es otra gran dificultad. Hablar con el sordo. Es decir, en este caso con el que no quiere oír. Ahora, quizá como consecuencia de lo que está pasando, no sé si grieta o no, le cayó la locha al tímpano. Van a tener que hablar por necesidad. Es decir, que van a ser de la necesidad de virtud. Debido a que necesito comunicarme, debido a que necesito auxilio, voy a tratar donde lo busco, voy a hablar. Entonces se van a presentar como campeones de las tratativas y de los diálogos. Eso no importa. Ese es el juego de la política y yo creo que se tiene que hacer. Pero recordando, como traté de decir días pasados en un escrito, que la matemática y la política no congenian. Nosotros podemos hacer cálculos en los números para saber si compramos o vendemos y cómo se multiplica y cómo se divide. En la política, que es un arte empírico, como dice Maquiavelo, no se pueden hacer esos pronósticos. Entonces, más que pronósticos, lo que podemos manifestar son buenos deseos. Hay que parar esta situación. Esta es una situación que no resiste mayor plazo por el simple hecho de la terrible crisis material que vive la sociedad. El problema de la hambruna, el problema de la carencia de medicinas, el problema de la inexistencia de los servicios hospitalarios, la inflación por las nubes, son la realidad. Y esa realidad reclama con urgencias conversaciones. Ya sabemos que el problema también es importante por el hecho de que Venezuela dejó de ser un problema doméstico. Volvió a una situación parecida al año 1902, cuando el Kaiser, el gobierno alemán, el imperio, las fuerzas italianas y francesas y españolas hacen un bloqueo de Venezuela. Y eso es lo que de Venezuela lo soluciona Washington, que se atraviesa y dice un momento, América para los americanos, la doctrina Monroe, y logran detener a las viejas potencias que están alicaídas y en decadencia. Venezuela no participa más en ese ajedrez, sino hasta nuestros días. Entonces, si estamos en ese ajedrez, no somos únicamente los que hablamos y los que escuchamos, sino que dependemos de otras voces y de otros oídos, pero especialmente de otros intereses. Entonces, eso complica el diálogo en principio, pero también lo puede facilitar, porque las otras voces y los otros intereses son más poderosos que nuestros intereses. Ahora, la perspectiva de todo esto termina, como usted está diciendo, en manos de terceros, y ya casi los venezolanos tenemos la sensación de que tenemos poca injerencia en estas grandes decisiones que se pudieran tomar. ¿Dónde queda el papel del ciudadano en el destino de lo que va a ocurrir en Venezuela, más allá, por supuesto, del llamado que ha hecho el presidente Guaidó en toda esta ruta de mantenerse en la calle y que fielmente se ha cumplido por parte de la sociedad, pero que de alguna manera siente que no puede hacer más que eso? Una pregunta del bingo. El ciudadano es responsable de esto, en la medida en que no ha existido. La dictadura chavista es un producto de la omisión ciudadana. La usurpación de Maduro es un producto de la cobardía ciudadana. Los sucesos que han ocurrido son producto de la vacilación ciudadana. Aquí no hay que buscar otro responsable. El responsable es el pueblo de Venezuela, primero porque aclamó a Chávez, en segundo lugar porque lo soportó y porque vio con ojos tranquilos el paso hacia la usurpación. En ningún diálogo, en ninguna situación política que procure un desenlace que camine hacia el republicanismo y hacia el restablecimiento de la república y de la democracia, ningún paso se puede dar sin la presencia popular, mejor dicho, sin la presencia ciudadana. Venezuela, el problema no es la democracia, el problema es la república. Tenemos que reconstruir los usos republicanos y los usos republicanos dependen del ciudadano. ¿El ciudadano ha estado presente en primera plana? Evidentemente no. ¿El ciudadano ha hecho historia como le reclaman las circunstancias? Evidentemente no. De allí que entonces un ciudadano a medias, si es que existe, prefiere entregar su destino y que otras voces, otros intereses que se supone son más altos y más poderosos, resuelvan y nos lleven a la tierra prometida. La tierra prometida no se logra sin ciudadanía, es decir, sin republicanismo. Esa es una falla que no se ha observado en general. Yo por maniático y por historiador la observo, también quizá por viejo, pero es un problema que deberían mirar en prima facie los políticos, los dirigentes políticos. Ahora, pero entonces, tomando esa reflexión, hay un alto riesgo porque hay una espada de damocles sobre el presidente encargado, Juan Guaidó, y es que pudiesen avanzar, luego de que se decidió este allanamiento a su propia inmunidad parlamentaria, podrían avanzar a una detención. Él podría quedar encarcelado y siendo él quien es la punta de lanza de todo este proceso de transición, quien ha encauzado las decisiones, las movilizaciones, ha sido él. Si él llega a estar detenido, estamos los ciudadanos venezolanos preparados para asumir la conducción de la transición a la democracia, sin tener ese liderazgo, nuevamente la figura del gran Mesías en la que él se ha convertido, llegar a desaparecer, todo esto se desmorona. Así como te dije, o traté de decirte, hablar algo sobre el problema de la ausencia de ciudadanía, conviene matizar para que no nos vayamos todos directamente al cementerio de la política. Hay una generación nueva que no participó en la desaparición de la democracia representativa antes de la llegada de Chávez, y que no tuvo tiempo, por suerte, por problema cronológico, porque nació en el momento adecuado, de meterse desde el principio en los horrores del chavismo. Es una generación que, como sabemos, tiene una fecha precisa, el año 2007 aparece, de los liceos, de las universidades, especialmente de la Universidad Católica, un conjunto de entendimientos o de entendedores distintos del republicanismo que nunca habían participado y que tienen, por problemas cronológicos, porque no son ni tú ni yo, ni son como nuestros abuelos o como nuestros bisabuelos, la posibilidad de llenar, de soldar el rompecabezas, como no se ha llenado hasta ahora. A esa generación pertenece Juan Guaidó. Y entonces no es que sean superdotados, sino que por un problema de que llegaron a tiempo y de que nacieron a tiempo, están en capacidad de entender un tiempo, que no podemos entender los más antiguos. Entonces allí conviene tener en cuenta esa consideración, porque si no, tenemos que ponerle la lápida al país y nos vamos todos. Hay una alternativa que depende de una nueva generación que dio la cara en 2007 y que en este momento está encarronada en Juan Guaidó. Pues con esta reflexión me quedo y cierro esta entrevista. Agradezco muchísimo el tiempo de habernos atendido. Gracias por invitarme, Mariana. Muy amable. Siempre un placer escucharlo al profesor Elías Pino Iturrieta. Vamos a marcar una pausa y damos el inicio luego al próximo código de esta noche, en Código 58.